El Comité Binacional de VIH, SIDA e ITS San Diego, Tijuana, solicitó información sobre el programa o trabajo preventivo de Baja California para evitar que crezca la epidemia de VIH e infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Estado no proporcionó la documentación. Entonces, al pedirla por transparencia, únicamente recibieron estadística nacional del 2008 al 2016. El co-presidente de dicho comité, el maestro Miguel Curral, explicó que deja en incócrita el plan estratégico que se debe llevar en un estado como Baja California, donde hay una incidencia preocupante relacionada a la migración que vive y el turismo. Pues nosotros lo que encontramos, hicimos una solicitud directa, formal al programa de VIH del Estado de Baja California. No recibimos contestación sobre cuál era la situación en el estado. Particularmente nos interesaba saber cuál era el plan de trabajo sobre VIH del programa estatal. Nosotros pensamos que frente a un problema de salud pública tan grave, habría que tener un plan de trabajo con metas, objetivos, acciones específicas y sobre todo puntualizando en qué se está invirtiendo el recurso público destinado para las luchas en el VIH a nivel local. Por otro lado, también solicitamos la rendición de cuentas o el informe de actividades, en todo caso, del 2017, del programa de VIH del Estado. Y tampoco recibimos respuesta. Entonces nos dimos a la tarea como Comité Binacional de solicitar la información a la IC Salud a través del portal de transparencia del Estado. Nos respondieron, desafortunadamente no nos dieron la información que estábamos solicitando. Nos proporcionaron un documento con información estadística de VIH a nivel nacional y a nivel estatal de 2008, con información de 2008 y con información de 2015, 2016, lo cual nos parece muy inquietante, nos preocupa también, porque el Centro Nacional para la Prevención y el Control de Sida, el CENCIDA, que es el organismo rector a nivel nacional en la respuesta para la epidemia, tiene datos actualizados cada trimestre. Entonces, uno puede buscar información ya en internet, en la página del CENCIDA, para diciembre de 2017. Entonces nos parece raro que el gobierno del Estado, cuando le pedimos información, nos haga llevar información que no está actualizada. Por otro lado, también solicitamos el plan de trabajo. No nos lo proporcionaron, nos mandaron un documento con un par de páginas donde se establecía un objetivo específico y uno general, pero no delimitaba concretamente cuáles eran las actividades a realizar, las metas, los indicadores con los cuales van a medir los avances de la respuesta a la epidemia de VIH en un estado como Baja California, que sabemos que es un estado donde el nivel de VIH es preocupante. Bueno, si nos interesa esta información, porque creemos, lo reitero nuevamente, que un problema de salud tan grave a nivel de población debería de tener una respuesta seria al VIH, debería de saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo está llevando a cabo, qué actividades, qué es lo que sí está generando impacto, lo que si hay o no una reversión de la epidemia también a nivel local, a quién se está afectando más. Me parece que esa información no la tenemos disponible, por lo menos cuando la solicitamos no se nos fue dada. Para eso, justamente para que esto no suceda, en primera instancia, comento, pedimos información a transparencia, pero también existen mecanismos formales para que eso suceda. Es decir, hay una instancia a nivel estatal que se llama el Consejo Estatal de CIDA de Baja California, el COECIDA, que había estado muerto durante muchísimos años, se buscó que se reactivara a través del Comité Binacional, otras organizaciones de la sociedad civil, un programa particular que venía de apoyo de la Ciudad de México y en colaboración con el programa de VIH del gobierno de Baja California. Parecía que el camino fue exitoso en medida de que se logró la reactivación del COECIDA a finales del año pasado, sin embargo, ahorita ya estamos a marzo y no ha habido ninguna información sobre qué está pasando con ese organismo que es el más importante a nivel estatal en el cual se deberían de tomar decisiones públicas sobre la epidemia. ¿Cuál es el riesgo o a qué están exponiendo a la población de Baja California al no estar dando esta información que sea relevante? Pues es importante porque, como bien se sabe, por experiencia histórica, el primer elemento, el primer insumo de prevención del VIH es la información actualizada. Las personas, la ciudadanía necesita contar con información para saber cómo evitar la infección por el VIH, cómo prevenirla, cómo cuidarse, cuáles son las vías de transmisión, cuáles son los métodos disponibles también para poder prevenir una infección de VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Es importante que esa información esté disponible. Es también prioritario que haya insumos de prevención disponibles y accesibles para la ciudadanía, con dones masculinos, con dones femeninos, lubricantes, es decir, que las campañas impliquen que este material esté dispuesto para las personas y que no haya necesidad de hacer como trámites complicados, porque al ser los condones, los insumos de prevención, al estar ligados a prácticas sexuales puede que las personas tengan reticencias para solicitarlos. Entonces, entre más accesibles sean, es mejor. Nosotros, por ejemplo, como Comité Binacional, hemos llegado a un acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 en que nos proporcionen los condones, los lubricantes, pruebas de VIH también, para algunas de las organizaciones que conformamos el Comité Binacional y poder utilizarlas en campañas, en ferias de salud, que la gente vaya, que las tenga accesibles, pero por alguna razón nos limitan el número de insumos que estamos solicitando. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si pedimos, no sé, 20 mil condones, nos dan 10 mil condones, que es bueno, pero no es suficiente, sobre todo en un estado con dinámicas de VIH tan problemáticas como este. Entonces, no sabemos por qué existe esa limitación de entregar recursos y, por otro lado, bueno, recursos que son comprados, valga decirlo, con presupuesto público, pero también no nos explicamos por qué no lo vemos disponible en los centros de salud, donde se supone que las personas tendrían que tenerlos al alcance de la mano. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.